el Tano Seminara con el resumen semanal de noticias como sólo él sabe hacerlo así que con esto me despido mañana los encontraremos de nuevo con el tradicional y tan esperado, grito, ¡Adelante Tano! hola chicos cómo están acá estamos, ustedes de nuevo viernes con todos los titulares los titulares más importantes es lo que pasó en la semana eso sí eh, como siempre decimos, como decía Malka, si estos son los titulares, ¿cómo serán los suplentes, señora? Dice el medio popular en la tapa, lanzan una bacteria de medidas económicas. Una bacteria de medidas... ¡Ah, no! Lanzan una batería de medidas económicas. Por eso uno está tan obsesionado con la psicosis. Otra información, dice que las farmacias agotaron el stock de alcohol en gel, ¿eh? Aumentaron un 400% en los últimos días. Yo le digo a la gente una cosa, vayan del Pastor Jiménez, que el tipo te vende un frasquito de alcohol por mil pesos, ¿eh? Es un poco carito. Y si no te vas del chino, te comprás el whisky ese que se llama, no me acuerdo cómo se llama, Hanson, te salen 800 pesos. Te vas a comer el whisky y te tomás una copita, ¿eh? La verdad, decía un amigo mío, acá si no nos mata el coronavirus, no, come los tíos. Hay una mafia con esto de los gel de alcohol en gel, te lo digo desde ya, hay una mafia terrible. ¿Sabes que yo compré una botellita de alcohol en gel? Y en el prospecto, ¿sabés lo que decía? Ante cualquier duda, consulte con el padrino. Decía, qué va, qué va. Vamos con otra información, dijo Ricardo Alfonsín, homenajeó a su padre, ¿eh? Cumplía años, el doctor Ricardo, el de Raúl Alfonsín, cumplía años, y Ricardo le hizo un homenaje, un periodista le dijo a Ricardo Alfonsín, ¿sabe que usted cada vez más, cuando habla, se parece a su padre? No, señor, eso se lo voy a desmentir. Aparte, dice, yo no me parezco en nada a mi padre, y estoy totalmente persuadido. Consímate otra noticia que dice, arribaron 200 residentes y extranjeros a Mar del Plata por el fin de semana largo. ¿Viste que se viene un fin de semana largo? ¿Pero qué pasó? Los detuvieron en el aeropuerto Arto Piazzolla, y también en la terminal de micro, porque parece que se van a tener que quedar 15 días en cuarentena. ¿No te se imagina? Se va por tres días a Mar del Plata, y se tiene que quedar 15 días. ¡Qué baja! ¿Ustedes se acuerdan cuando a la Mar del Plata le decían, la ciudad feliz? ¡Ah, no! ¡Qué barro! Dice que muchos llegaron en vuelo de cabotaje, pero están tan malos tipos que no saben si es cabotaje o sabotaje. Y les debo otra información, celebración sin pieles en el Vaticano en Semana Santa, ¿eh? Terrible hasta la Semana Santa, con el Conor Namibu, no se va a festejar nada. Alguno dice, la casa está en desorden, dijo el Papa, ¿eh? Esta vez, dice, sí, va a ser un Via Crucis. Es que aumentó tanto los alimentos en Roma, aumentaron tanto, tanto, que dice que mucha gente ahora que vive Semana Santa está pensando que esa va a ser su última cena. ¡Qué barro! Dice, además, eso dicen en los, en Facebook, en todos lados. Parece que le van a hacer un homenaje a Poncio Pilata, Poncio Pilata, porque fue el único que hace 2.000 años se lavó las manos. Y les pasó otra información que dice, un estudio en la Puna ayudaría a investigar si hay vida en Marte. Mirá, hicieron un estudio en la Puna y parece que tiene las mismas condiciones de Marte y entonces podría haber vida en Marte. Pero también se desprende de ese estudio que todavía no se entiende cómo es posible que haya vida en la Tierra. Otra información dice, la nueva AFA es la de los viejos dirigentes de fútbol. Tinelli asumió como el nuevo presidente de la Superliga y dice, el titular de San Lorenzo estará a cargo hasta la cercana disolución. Y le va a decir adiós a la Superliga. Y le dice, ¿cómo va a ser Tinelli para decirle adiós a la Superliga? Es fácil, le va a decir chau, chau, chau. Qué impresionante Tinelli. Otra información dice, obras inconclusas y sobreprecios millonarios. Gabriela Michetti fue denunciada por las autoridades del Senado. Acá voy a salir... Así como te digo una cosa, te digo la otra. La verdad que a la Gabriela Michetti la están acusando injustamente por cosas que ella no hizo, viejo. Es así, fíjate vos. Le dieron 180 millones para que hiciera trabajos de arreglo que nunca hizo, ¿viste? La están acusando por algo que no hizo. Y le doy la última información. Dice, información que encontró un coronazo de Suar con actores por el parate de la ficción separada. Qué lío que se armó con actores y pararon la única función que le da trabajo a los actores argentinos se paró. Entonces, la triple A de actores hizo un comunicado durísimo contra Suar. Fíjense cómo le hicieron el comunicado incluso con un lenguaje propiamente un lenguaje de Suar. Dice así el comunicado. No sabemos si es verdad o consecuencia. Pero los actores somos vulnerables y no somos culpables de que ustedes sean unos comodines. Somos tan gasolero que solo le pagamos al sodero, el sodero de mi vida, ¿se acuerda? Que solo le pagamos al sodero. Suar es el loco, el 22 y que nuestras actrices separadas son valientes. No son mujeres de nadie ni mujeres asesinas. Son solo amas de casa desesperadas. Son socias que sufren los daños colaterales. Hay que tener coraje, padre. Vos sos un polidadro. Y como dijo alguna vez Araceli González, me casé con un boludo, dijo. Y esto fue todo, país, todas las informaciones hoy desde acá, desde el viejo buzón, las seis esquinas, Caballito, Buenos Aires, República Argentina y volvemos a estudios.